E es igual a mc al cuadrado, distancia igual a la frecuencia... Sé que tu recuerdo del plano de lo M1 está ahí dentro, y mis electrodos sensibles a los manites lo van a encontrar a su debido momento. Rex, sé que odias ver sufrir a la gente, sobre todo a tus seres queridos, así que amablemente te ofrezco un intercambio. Tráeme los fragmentos del plano de lo M1, y te prometo que soltaré a tu hermano sano y salvo. Casi. Voy a Avisus. Aprecio tu arrojo, pero es obvio que es una trampa. No hagas ninguna tontería, Rex. Solo danos un poco de tiempo para formar un equipo de rescate. Rex, Rex. Rex, Rex. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Te arrepentirás de esto, Van Cleys? ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ríndete ahora, Rex! ¡Es más fácil! ¡Sin presión! ¡Solo está en juego el futuro del mundo! ¡Solo está en juego! 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 Vale, obviamente este puente no es nada seguro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Tengo que darte las gracias, Rex. Si no fuera por ti, no sabría que existe el plano del nanite Omega. Cuando tocaste aquel primer fragmento en México, me percaté de la existencia del plano en este mundo. ¿Dónde está César? Ya no lo necesito. A diferencia de Circe, ha sido una súbdita leal, así que le permitiré vivir. Por desgracia, no puedo decir lo mismo de ti. ¡Gracias! 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 ¡Ya! Será mejor que huyas, Van Cleis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Otra vez con las ramas? A ver si aprendes nuevos trucos, Van Cleis. ¡Ya voy, hermano! ¡César! ¡César! ¡Ex, te dije que no vinieras! Ya. Tengo un problemilla con las órdenes. Por suerte para mí. Vuelve a Providence. Tengo que quedarme aquí y encargarme de Van Cleis. Heroico y abnegado. Una combinación perfecta. Así soy yo. Casi me duele tener que destruirte. ¡Casi! ¡Gracias! 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 ¡Offo an outsourcing! ¡Gracias! Un intento arriesgado, Rex, pero un esfuerzo inútil después de todo, porque ya he terminado de construir mi propio nanite Omega-1. ¡Observa el alcance de mi nuevo poder! ¡No va bien! ¡Nanites, fuera de control! ¡No! ¡No! Este sitio se viene abajo. Será mejor salir de aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ganado la partida, pero esto no ha terminado. ¿Estás bien? Sí, pero me siento estúpida. No sé cómo no vi que el nanite omega-1 duplicado de Van Cleys no me curaría. No puede curarte ni el mío, de verdad. Van Cleys dijo que podía devolverme a la normalidad. Quiero ser una chica normal, Rex. No podía dejarlo pasar. Pero lo hiciste. ¿Podrías haberte quedado con Van Cleys antes de saber que su OM-1 no funcionaría? Pero me ayudaste. Sí, eso parece. Sé que en realidad quieres hacer las cosas bien, Circe. Ven conmigo a Providence. Te recibirán bien. Ojalá pudiera, Rex. Pero no estoy preparada para ese tipo de vida, ni siquiera para estar contigo. Tal vez algún día... Buen trabajo, Rex. Descuidado. Poco convencional, pero aceptable, dadas las circunstancias. Gracias de nuevo por salvarme, hermano. Definitivamente no estoy hecho para el campo. Me alegro de estar a salvo aquí dentro. Tranquilo. Yo te protejo. Para eso están los hermanos. ¿Qué andas maquinando? Nah. ¿Cómo lo haces? Bueno, vale. Si tanto te interesa, pensaba en Circe. Me preocupa que vuelva a rodearse de malas compañías. Mujeres. ¿Podemos hacer algo que no implique salvar al mundo? ¡Por una vez! No me importaría tomarme ahora mismo uno de esos zumos de frutas naturales. Si me necesitas, estaré en la playa curtiendo mi bronceado. ¡Alucinante! ¡Gracias! Gracias. Gracias.